Nos encontramos en Motoshop BRC y el día de hoy estaremos hablando de una de las marcas de llantas más reconocidas mundialmente como lo es la marca Pirelli. Como todos saben Pirelli está dentro de las competencias de Motocross como también en las carreras de GP Motos, pero el día de hoy estaremos hablando de los modelos Super City y City Cross. Hablamos de la Pirelli Super City que es una llanta para motos de baja cilindrada. Este segmento es hoy el más representativo en el mercado nacional de Guatemala. La durabilidad de este nuevo diseño es hasta un 70% mayor con la Mandrake Du, utilizadas profesionalmente como también para escapar del tránsito del día a día. Te ofrece precisión y seguridad en la conducción, tanto en asfalto seco como mojado. Este diseño mantiene el mismo desempeño durante toda la vida útil. Los surcos o diseños de la llanta han sido rediseñados. Por ahora disponible en las medidas delantera 275-18 y trasera 90-90-18. Seguimos con la Pirelli City Cross. La City Cross es una propuesta versátil para motos de baja cilindrada. Ofrece mejor beneficio en suelos no pavimentados. También ofrece una mejor penetración en suelos blandos. Permite una mejor maniobrabilidad en terrenos on y off. Precisión y seguridad para atravesar suelos blandos. Perfecto para todo tipo de terreno. Ofrece al conductor precisión y seguridad en el manejo. Disponible en cuatro medidas. Delantera 275-18, trasera 90-90-18. Y para las motos Scrambler, también la delantera 90-90-19 y la trasera 110-90-17. Amigo motociclista, si estás pensando en cambiar la llanta de tu motocicleta, ven a una de las más de 40 mototiendas en todo el país y elige la llanta Pirelli que mejor se adapte a tus necesidades.